Puedes ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte. Bienvenidos al sorteo número 6956 del Samán de la Suerte. Para hoy, domingo 21 de agosto, estamos en presencia de los delegados de Al Empresarial Lotería del Cauca. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de droga, la robaja y efectiva a nivel nacional en el departamento del Cauca. Acertemos y juguemos. Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Muy atentos al número ganador. Siete. Nueve. Siete. Nueve. Setenta y nueve. Setenta y nueve. Delegada, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores. Y recuerde, si usted quiere ganar, ganar de verdad, juegue el Samán de la Suerte. Sin nada de por favor.